Otra pareja que nos encanta mucho Amela Díaz con Jean-Philippe ¿Cómo van a seguir? Porque tuvieron un momento complicado a principios de año Ya, están viviendo juntos, pololean Están pololeando Ya, listo La Rueda de la Fortuna se mantiene ¿Listo? La relación se ve estable Pero la torre No Es catástrofe No, no es una relación definitiva No Y la siguiente carta que es el aprendizaje Es una experiencia y quedamos como buenos amigos Ya Todo termina bien Por lo menos Sí